¿Qué es el agro, inicio y normal cosecha en esta temporada? Y también el reinicio de clases, porque evidentemente los niños están a punto de perder el año escolar y esto nos lleva a efectuar una serie de planteamientos en la zona que van a ser los únicos dos temas en materia de evaluación y de análisis de propuestas con la finalidad de evitar mayores perjuicios tanto para los agricultores como para los alumnos. Y por supuesto, también el ministro de Transportes está aquí, la carretera hacia Punta de Bongón. Evidentemente no debe de verse perjudicada porque es una carretera que beneficia a la gente de Islay y hay algunas coordinaciones que realizar con la finalidad de que la pista no se vea interrumpida y que sería un tercer punto en la agenda que vamos a abordar el día de hoy en la reunión en Moyeros. ¿La gente con la que se van a reunir son los dirigentes y son los que están encabezando las medidas? Comisiones de regantes, también los alcaldes. Son dos puntos, como le he hecho la gobernadora, importantes, pero creo que más allá de ello, la convocatoria que hice para que nos reunamos como autoridades, que estamos ya coordinando en su próxima fecha, que es una primera reunión con el sector de Coquimbo Yendo, que lo vamos a tener hoy día a las 3 de la tarde, terminar esta reunión y agradecerle la presencia del ministro de Transportes con esta importante licitación y el anuncio que nos está dando que une precisamente dos valles importantes, Valle de los Volcanes y Valle del Polca. Estamos aquí con los alcaldes, los cuales hemos venido coordinando este importante logro y es importante el anuncio. Entonces, se sigue avanzando, estamos avanzando, hay logros importantes para Arequipa. Hoy día, medio día, estamos teniendo la agenda con el ministro de Transportes, en esta reunión de trabajo, ya con resultados de una primera reunión y esta tarde viajaremos a Moyendo a tener esta primera reunión con temas específicos, que es la educación, que por supuesto nos importa, que la educación continúe para nuestros niños de toda la provincia de Islay y también la agricultura. Tenemos también mucha información de qué proyectos tenemos para la agricultura en Arequipa y posteriormente venir coordinando para esta gran reunión donde participen los gremios, las autoridades electas locales, obviamente, lo que se quiere es recobrar la paz en Arequipa.